¿Tú sabes lo que es un okupa? ¿Te has colgado? ¿Y los vecinos qué? Que hemos alquilado la casa. ¡Qué movido! ¡Que empiece el happy hour! Vivir dos chicos en un piso tan grande es un cartazo. Lo suyo sería vivir con alguien más. ¡The fish fuckers! Por el piso. ¡Por el piso! Oye tío, ¿cómo os podéis sentar aquí? Eso de la convivencia destopea bastante las relaciones. Aquí cada uno va a lo suyo. Así que yo a partir de ahora voy a hacer lo mismo. Y que os folle un pez a todos. Tú sí que estás pez. ¡Esta casa es la hostia! ¡Ahí va y va! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Una pandilla de hippies aburridos.